Hola, buenos días. Muchas gracias, María. Has estado brillante, como siempre, sobre todo al referente a los ponentes. Muchas gracias a todos los socios por acudir a la presentación del anuario, que junto con la Asamblea General y, por supuesto, con el foro que celebramos este año, son los momentos cumbre de la asociación a lo largo del año. Y, además, el anuario se ha convertido en una herramienta de conocimiento muy interesante para los socios. Muchas gracias, Anne Gregory. Muchas gracias, Anne, por estar aquí con nosotros. También, yo le suelo decir a Anne que nosotros somos globales porque estamos en la Global Alliance y la Global Alliance es una plataforma de conocimiento muy importante, plataforma de conocimiento a la que tienen acceso todos los socios y con la que vamos a poder desarrollar el Foro Mundial de la Comunicación de septiembre. El Foro Mundial, que se llama, tiene un claim o un leitmotiv, más bien, yo diría, es más bien leitmotiv, que es algo que es una palabra que hemos abandonado, aunque ya está en el diccionario de la Red de la Academia, que es comunicación con conciencia. Para llegar a la comunicación con conciencia hace falta ser conscientes de cuál es el papel de la comunicación ante los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de hoy. Y si una vez que somos conscientes de ese papel, actuamos con conciencia, el mensaje es el titular, es decir, los profesionales de la comunicación en un sentido amplio, no solo los de IRCON, todos aquellos profesionales que trabajan en esta industria o en este sector, tenemos una enorme oportunidad, una oportunidad de ser protagonistas en un proceso de cambio. Quizá decir protagonistas del cambio pueda ser pretencioso o excesivo, pero desde luego tenemos la oportunidad de estar en la primera fila. Y como ocurre en las grandes batallas, pues tienes que elegir o estar en la vanguardia o estar en la retaguardia. Yo creo que profesionalmente hemos estado en la retaguardia porque somos un oficio joven que se estaba desarrollando, que se estaba creando, que se estaba construyendo y ahora tenemos la oportunidad de pasar a la primera línea. Para pasar a la primera línea, como en las batallas, hace falta arrojo, hace falta valentía, hace falta querer y lo siguiente es estar preparado. El Congreso y la Global Alliance, el conocimiento que compartimos a través de la Global Alliance, que yo creo que es el cintán de comunicación más importante del mundo, nos ayuda a estar preparados. Falta simplemente que seamos conscientes y apliquemos la conciencia para estar en esa primera línea. ¿Por qué? Y esa es la línea argumental de la presentación. Porque nos enfrentamos a unos retos globales y alguien en las organizaciones tiene que volver a hacerse las preguntas. Durante mucho tiempo hemos estado gestionando respuestas que nos daban, respuestas otorgadas, respuestas de otros. Hemos comprado las respuestas. A veces ni siquiera las hemos comprado y nos hemos limitado a transmitirlas. Ahora tenemos que volver a hacernos preguntas. Y no solo preguntas sobre nuestra actividad profesional, sino preguntas sobre cómo las organizaciones se enfrentan a los distintos desafíos. Unos desafíos son globales, otros desafíos son sectoriales, tienen que ver con la actividad, con el trabajo que desarrolla la propia organización o empresa, y otros ya son intrínsecos a la organización, pues tienen que ver con su historia, con su carácter, con los productos que maneja. Pero empezando por los globales, probablemente sobre esos desafíos globales, los gestores regulares de las empresas, el director financiero, el director de recursos humanos, se hacen menos preguntas. Se hacen más preguntas sobre la actividad convencional de la organización. Nosotros tenemos la oportunidad de hacernos preguntas de arriba a abajo, y ver cómo las respuestas de las preguntas de arriba condicionan las respuestas de las preguntas de abajo. Nosotros tenemos que estar muy al tanto, creo, profesionalmente, de las tendencias sociales. A mí me gusta mucho la psicología social, y saber, entender por qué se producen determinados movimientos, e ir por delante. Hay un caso ahora que es emblemático, que es el de Podemos. Podemos ha sorprendido a los partidos convencionales, pero no solo a los partidos convencionales. En general ha sorprendido los resultados de Podemos. Yo, que tengo dos hijos en edad de votar ya, ayer, que no fueron a votar en las elecciones europeas, como muchos otros jóvenes, ayer les hice una pregunta, y me dejó un poco inquieto la respuesta. No la voy a transmitir. Pero nos ha dejado a todos sorprendidos. No estábamos preparados para ese porcentaje de voto, porque no nos habíamos hecho de verdad las preguntas que teníamos que hacerla, y en consecuencia no teníamos las respuestas. Lo mismo ocurre con, y veo al editor de IPMAR, con las tendencias de consumo, con la investigación. En general hemos, creo que probablemente hemos manejado mucha investigación, pero hemos investigado poco. Y ahora vuelve el tiempo de ser protagonistas de esa investigación para poder tomar decisiones. Y finalmente da lugar a un nuevo modelo de comunicación. Nuevo modelo de comunicación, y tenemos la buena referencia, la voy a poner una vez más, de la Global Alliance, que nos tiene que hacer movernos, tenemos que movernos. No vale con admitir que las cosas están cambiando, tenemos que cambiar la estructura en nuestros departamentos, tenemos que crear nuevas funciones, tenemos que articularnos transversalmente y no verticalmente, y eso no es tan fácil, porque supone romper con determinados convencionalismos. Bueno, ese es el racional, voy a pasar rápidamente apuntando solo, apuntando solo para no consumir mucho tiempo, cuáles son, desde mi punto de vista, y eso lo hemos trasladado al programa del Congreso, los tres grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en estos momentos. Desafíos que plantean preguntas. El primero es el desafío social, y tiene un nombre, desigualdad. La verdad es que Piketty ha creado un gran debate ahora, incluso científico, sobre si los datos que maneja a la hora de barajar el crecimiento y la desigualdad en los países desarrollados son correctos o incorrectos. Sabéis más o menos que dice la fórmula, que si el crecimiento económico está por debajo de la subida de los salarios, más o menos esa es la fórmula, crecen más las rentas altas que las rentas bajas y, por lo tanto, crece la desigualdad. El problema de la desigualdad era un problema tradicionalmente reservado para una dialéctica norte-sur, o para una dialéctica países desarrollados, países no desarrollados, pero esa dialéctica ya no es así. Donde más está creciendo la desigualdad es en los países desarrollados. Donde está creciendo la desigualdad a marchas forzadas es en Estados Unidos, y ya empieza a haber una cierta preocupación, y el país, desgraciadamente, la Unión Europea, donde más ha crecido la desigualdad es España. Hay fórmulas muy baratas y muy poderosas, o más que muy baratas, muy sencillas y muy poderosas para explicar la desigualdad. Incluso, es verdad, pueden dar lugar a cierta demagogia, que es una fórmula 20-80-20. El 20% de la población, en números redondos, tiene el 80% de la riqueza, el 80% de la población solo tiene el 20% de la riqueza. Si lo vemos expresado en el coeficiente Gini, donde la igualdad perfecta es cero y la desigualdad perfecta, aunque deberíamos llamarla imperfecta, es uno, ahí se ve con preocupación cómo está avanzando la desigualdad, la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, cómo hay un proceso de concentración de riqueza. Hay países interesantes, desde el punto de vista de la igualdad, o de menor desigualdad, pero no muy atractivos para vivir como Groenlandia, porque hace mucho frío, entonces, claro, ahí las cosas probablemente son más iguales, el clima seguramente tiene algo que ver. Bueno, quedan en Europa, queda una gran reserva espiritual en Europa, el modelo europeo de bienestar se puede apreciar ahí, pero ese color verde se va desdibujando, va cogiendo tonos marrones y desgraciadamente podemos llegar a vivir situaciones como las de Estados Unidos o como las de China, que viene de un régimen comunista que predicaba la igualdad, pero ha desembocado en el capitalismo más salvaje y ya es el país del mundo con más millonarios. Hay más de un millón de millonarios, teniendo por millonario aquel que tiene activos líquidos por un millón de dólares, es decir, que si esta tarde necesita un millón de dólares, va al banco y tiene el dinero, no valen las casas, los coches y estas cosas. Activos líquidos, un millón de dólares, que son unos 600.000 euros. Hay más de un millón de millonarios ya en China, el país del mundo con más millonarios. El segundo desafío, que parece que no es tan agenda, o parecía que se le hubiese sacado de la agenda, que es el cambio climático o el calentamiento global. Hace unos años, cuando se empezó a discutir sobre el cambio climático, recordad que primero se habló del calentamiento global y luego se aplicaron las consecuencias al cambio climático. Yo trabajaba en una empresa energética y discutía con el consejero delegado y él decía, su visión científica y muy racional, que si el mundo tiene millones de años, las series estadísticas de lo que es la temperatura de la Tierra tienen cientos de años. Entonces, que estamos comparando las consecuencias de cientos de años contra millones de años. Es decir, que las series estadísticas no eran suficientes para justificar el cambio climático. Y que Al Gore, que predicaba el cambio climático en conferencias por las que gobernaba 300.000 dólares, viajaba en un avión privado que consumía más, era parte de la defensa y de la demagogia. Y yo le decía al consejero Honorato López-Dilá, Honorato, mira, esto ya no es científico, la gente cree que se está produciendo cambio climático. Yo que soy asturiano, que todos los veranos ha llovido, todos los veranos, el mes de agosto es de los meses que más llueve, antes decía la gente, un agosto más. Y ahora dice, esto es el cambio climático, ¿ves? Llueve más. Y si no llueve más y hace un buen agosto, también le echan la culpa al cambio climático. Es decir, todo fenómeno ahora se le culpa al cambio climático. Es decir, la opinión pública ya cree en el cambio climático y por lo tanto exige soluciones contra el cambio climático. O al menos exige soluciones contra el desequilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué ha ocurrido en el último mes que me parece absolutamente fundamental? Que uno de los opositores al cambio climático, que era la administración norteamericana, era Estados Unidos, ha cambiado su discurso. Porque el discurso incluso que tenía Estados Unidos era, como dos tercios de la humanidad están en Asia, países emergentes que están produciendo más CO2, si Asia no toma decisiones, el resto del mundo no tiene nada que hacer. El número redondo si España es el 1% del CO2 del mundo. Si España desaparece, no arreglamos nada. Es más, si Europa desaparece, creo que es el 22%. Arreglamos un poquito solo. Ese discurso decía, mientras Asia no toma decisiones, nosotros ¿qué vamos a hacer? Hombre, no vamos a ser encima, vamos a destruir nuestra industria por la defensa de principios medioambientales. Pero había un cambio radical, que es que la administración Obama se ha puesto al frente del discurso sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático y lo ha hecho de una forma, yo diría que muy brutal, que es poniendo encima de la mesa las consecuencias que el cambio climático tiene para la economía y para las vidas de los propios norteamericanos. No ya para Asia. Dice, si es verdad que va a subir el nivel de los mares, nos vamos a quedar sin playas, no en el Mediterráneo, en el Missisipi, en el Golfo de México. Y ese es un cambio fundamental, ¿por qué? Por la gran capacidad que tiene para crear opinión, para liderar la opinión pública. De todas formas, este era el vídeo que sacaron hace, yo creo que tres semanas, tres o cuatro semanas, donde la administración Obama se pone al frente de la manifestación. Bueno, hay un elemento local, yo creo que cada vez más importante. El cambio climático es global. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo arreglar el mundo, no puedo resolver el mundo. Puedo tomar pequeñas decisiones que al final, a suma de pequeñas decisiones, son grandes decisiones, tienen una gran aportación. Pero, bueno, oye, esto comenta, no lo arreglan los chinos, lo mejor es empezar a aprender a nadar porque va a subir el nivel de los mares. Dice, no hay una sensación de que ni siquiera colectivamente un país como España, que es el 1%, que emite el 1% del CO2 del mundo, pueda resolver el problema. Y que paga incluso un precio por la reconversión industrial que hay detrás de las decisiones de carácter medioambiental. Pero hay un asunto que ya es local, que es la polución, que ya empieza a preocuparnos. Y el dato es tremendo. Una de cada ocho muertes tiene que ver con la polución. Polución que se está concentrando en las ciudades, donde se está produciendo un proceso de concentración urbana. Y es verdad que estamos acostumbrados a ver la polución en las ciudades de China, por ejemplo. Pero hace tres meses París estuvo con regulaciones de tráfico por el tema de la polución. En Madrid, si está mucho tiempo sin llover, se crea la famosa boina sobre Madrid y hay una gran preocupación sobre la contaminación del aire. Empieza a haber una preocupación relacionada con la salud. Y esa es una preocupación local, que hace que la presión local, ya no solo global, sobre las empresas o en general sobre las organizaciones, en cuáles son sus respuestas contra la polución, nos diga que tenemos que tener preparadas respuestas porque se van a producir esas preguntas. Y como la gente cree en el cambio global y sobre todo creen los científicos, ese asunto va a seguir en la agenda. Estuvo en la agenda y todas las organizaciones tomamos decisiones en ese asunto, o al menos nos esforzamos en comunicar qué tipo de medidas estábamos desarrollando para reducir el impacto de los gases de efecto invernadero. La crisis quizá, los temas medioambientales, los ha puesto en segunda fila, pero va a volver a primera fila y va a estar en primera fila de forma sistemática. Tercer desafío es el desafío medioambiental. Esta es una foto que tomé yo en el encendido de la puerta de Sevilla, el encendido no, lo llaman el alumbrado, no, el encendido, perdón, yo lo llamé el alumbrado y eso en Sevilla es como una agresión, el alumbrado de la puerta de la feria, donde si os dais cuenta, todo el mundo está con sus móviles, España es uno, después del Reino Unido, de los países con mayor penetración de teléfonos inteligentes, lo cual no hace más inteligente a la gente, pero la gente prefiere grabar el momento que verlo con sus propios ojos, es decir, prefiere verlo a través del teléfono, en una pantalla chiquitita, que verlo en una pantalla panorámica, que es la que te proporciona la vista natural. ¿Para qué? Para compartirlo. Yo creo que hay un componente de vanilla, es decir, yo estuve allí, y dos, hay un componente positivo, lo quiero compartir, soy solidario con mis amigos, les digo que bien lo estoy pasando, que tengo la oportunidad de vivir este acontecimiento. Esta foto hace 10 o 15 años era imposible, sería completamente distinta. Hay un gran desafío tecnológico, que es una... Hablan, en algunos, algunos autores hablan de la cuarta revolución industrial, yo creo que es más fácil si lo dejamos en la tercera. La primera revolución es la revolución de los metales, y en consecuencia la aparición de las herramientas, la segunda revolución es la del vapor, hay algunos que meten también la imprenta como segunda revolución, entonces pasan esa a la tercera, y la tercera revolución es los sistemas de información. Y además esta revolución conecta a los países desarrollados con el primer desafío, el desafío social. ¿Por qué? Porque no es una revolución industrial, no crea empleo industrial. Es más, en los países desarrollados crea empleo industrial, y el empleo industrial estaba directamente relacionado con la creación de clase media. Está creando empleo industrial en otros países, básicamente, en economías emergentes, que tienen mano de obra más barata. Es una economía basada en el conocimiento, en las patentes, en la información, en la utilización del big data. Es decir, es distinto, probablemente mejor, probablemente para aquellos países desarrollados que tienen más posibilidades de asimilar ese conocimiento, hay una enorme oportunidad. Pero, de momento, destruye empleo. Entonces, la forma de entenderlo convencional es, a mí la tecnología me puede proporcionar algún beneficio, pero también me proporciona otro perjuicio. En esa tecnología están también los asuntos de la robotización, que están en la agenda y que, obviamente, destruyen determinado tipo de puestos de trabajo donde manipulan cosas. Pero, al mismo tiempo, ha roto todas las barreras. Ha roto las barreras geográficas y ha roto las barreras psicológicas. Como dice algún miembro de la Junta Electiva, le ha dado un micropoder a cada persona. Y cuando alguien tiene el poder, lo usa. Lo puede usar para compartir una foto del alumbrado de la puerta de la feria o lo puede usar para poner a parir a cualquier persona, es decir, para emitir sus opiniones. Y la suma de las opiniones se puede convertir en corriente. Y eso ha roto también determinadas barreras de protección de lo que es el entendimiento convencional del poder. El poder se sentía cómodo porque tenía muchas murallas defensivas. Algunas de esas murallas han sido superadas como de un salto por esta nueva tecnología y ha creado vértigos. Ha creado vértigos e incertidumbres. Por ejemplo, es habitual, en algunas de las reuniones en las que todos nosotros participamos, que se siga utilizando el concepto de decir, oye, ¿cómo controlamos eso de las redes sociales? Mi respuesta es siempre la misma. Dice, eso no se puede controlar. Hay que cambiar el paradigma. Tenemos que gestionarlo. Pero es imposible controlar eso. Si la aproximación es convencional, es antigua, la respuesta no será eficiente. Tenemos que buscar nuevas respuestas a cómo gestionar conversaciones, provocar conversaciones, liderar el discurso. Tiene mucho más que ver con la capacidad de generar contenidos interesantes que sean compartidos. Sabiendo que unos serán compartidos en el sentido de la adhesión y otros provocarán lo contrario, pero también hay que gestionarlo. Y estamos poco acostumbrados a gestionar el rechazo. En esa visión convencional y piramidal del poder estamos poco acostumbrados a gestionar el rechazo. Por lo tanto, tenemos que aprender a gestionar el rechazo, a gestionar la negativa, a gestionar el conflicto. Y ahí hay una de las enormes oportunidades que tenemos. Decía Peter Drucker en el año 2000, ya lo decía en el año 2000, que la gran revolución no era internet, no era el comercio electrónico, no es la globalización, sino es la capacidad de cada persona para autogestionarse. Y entonces decía, las organizaciones no están preparadas para eso y yo creo que hoy a lo mejor estamos un poquito más, somos un poquito más conscientes de que tenemos un desafío adelante, pero seguimos sin estar suficientemente preparadas para la gestión de esa capacidad de autogestión de los individuos. Hay un enorme territorio de oportunidad porque hay dos mundos que están chocando y es curioso, nosotros, cuando estamos en una estructura directiva, estamos perteneciendo a esos dos mundos. Estamos en los dos mundos a la vez, creo que somos de los pocos profesionales que estamos en los dos mundos a la vez. Seguimos estando en el mundo vertical y jerárquico que, por ejemplo, maneja estrategias de comunicación en cascada de arriba a abajo en una estructura piramidal y estamos también en ese otro mundo que es desordenado, que es horizontal, que no responde a jerarquías, que tiene un problema de falta de liderazgos, no identifica claramente a los líderes o que está creando una nueva figura del liderazgo colectivo o donde el liderazgo está en la corriente de pensamiento, en la corriente de opinión y no en las personas asociadas a esa corriente de opinión y nosotros estamos justo en el medio que es un territorio de comunicación, es un territorio de conflicto y es un territorio de comunicación y tenemos, yo creo que tenemos una enorme oportunidad de explicar a aquellos que gestionan la pirámide convencional, explicar que hay otra pirámide que no es convencional, hay una pirámide que no empieza por la cúspide sino que empieza por la base y eso significa, eso evidentemente está chocando, está produciendo dudas, incertidumbres, nosotros somos gestores de dudas, gestores de incertidumbres, gestores de conflictos, por eso insisto que hay una enorme oportunidad en ese territorio, no es territorio de los abogados, no es territorio de ingenieros porque estamos hablando de intangibles, puede ser territorio de economistas, es claramente territorio de sociólogos, es territorio de comunicadores, en la manera que gestionamos la psicología social de nuestras organizaciones y ahí es donde nos la vamos a jugar los próximos años. ¿Cuáles son los rasgos sociales que tenemos que tener en cuenta para hacernos esas preguntas? Hay tres grandes desafíos, de esos tres grandes desafíos derivan enormes oportunidades para nosotros como profesionales, pero bueno, ahí tenemos que saber cuáles son las actitudes sociales o las tendencias sociales. La repaso muy rápidamente para no cansaros, hay un déficit de certezas, hay un problema de inseguridad, es decir, inseguridad porque si tienes pocas referencias, a veces no sabes a dónde amarrarte, esa inseguridad provoca que se tomen menos decisiones, provoca que estemos probablemente en una sociedad muy superficial, como dice Baumann, en una sociedad donde lo líquido predomina sobre lo sólido, incluso corremos el riesgo de que lo líquido se transforme en gaseoso y hay que mantener algunos principios sólidos anclados al suelo, no hay mejor forma por cierto que trabajarlo en el territorio de los valores, hay una gran preocupación sobre incluso la seguridad física, el bien más valorado cuando tienes cosas que perder es la seguridad, pero no lo valoras, es como la comunicación y llega una crisis, no lo valoras hasta que tienes un problema, cuando tienes un problema le das un enorme valor a la seguridad, es como poner una alarma después de que roben en tu casa, si lo piensas bien deberías haberlo puesto antes, a posteriori tienes una sobrereacción probablemente, pasa igual con la comunicación de crisis, se acuerdan de que es importante y estratégico cuando hay un problema gordo, bueno pues no debería ser así, debemos atajar las inseguridades de las organizaciones antes, hay un problema como decía de pérdida de referencias cuando se produjo la caída de la Unión Soviética nos gustase o no nos gustase no sabíamos entonces que era un poco borrachín este Yeltsin pero nos gustase o no nos gustase en cualquier caso era un líder era una referencia podías escuchar a alguien hoy no sabemos quiénes son las referencias bueno, estáis viendo las propias dificultades que el modelo asambleario de Podemos tiene para identificar a los líderes yo creo que aquí no tenemos ninguna duda sobre que son necesarios líderes son necesarios personas que lideren las corrientes de pensamiento no son necesarios probablemente hay que cambiar de jefes a líderes el jefe manda el líder lidera corrientes de pensamiento pero son necesarios y hay un problema de que no acaban de aflorar o solo hay uno y además es puesto en cuestión por ese modelo asambleario probablemente tendrá ese movimiento tendrá que tomar decisiones traídas de la pirámide también anterior tendrá que tomar decisiones verticales para poder gobernar para poder gobernar ese movimiento ese partido este es muy importante este rasgo a mí me parece muy importante estamos gestionando contradicciones todo el rato nosotros mismos de vez en cuando hay gente muy cabal muy coherente pero en general de vez en cuando a veces pocas veces vamos a pensar que pocas veces para irnos con la conciencia tranquila decimos una cosa y no hacemos exactamente la misma no digo que hagamos la contraria no hacemos exactamente la misma o defendemos unos principios y viene el jefe y nos impone una decisión y nos la comemos y la digerimos el principio de supervivencia es verdad que está sobre todos los demás todos los demás principios de la condición humana pero cometemos alguna incoherencia a lo largo del día entramos en alguna contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos y parte del problema creo que la crisis ha derivado de que hemos hemos entrado en muchas contradicciones y hemos hecho muchas cosas distintas de las que a veces ni siquiera pensábamos porque no había una referencia clara en cuanto a valores y principios bueno una contradicción es clara globalización nacionalismo yo le doy una vuelta de tuerca más no solo hay 30 nuevos países en lista de espera sino que ahí vamos a poner un centenar de ciudades que van a intentar tener su propio gobierno por una razón lógica porque la ciudad de Nueva York pues debe ser la 13 o la 11 economía del mundo que tiene que ver Nueva York con New Jersey que está alrededor ¿qué tiene que ver? a lo mejor es una alejía lo que voy a decir lo digo sin ningún batiz político Madrid con la comunidad de Madrid la ciudad de Madrid con el resto de la comunidad hay una concentración de personas y de economía en las ciudades hay un proceso de urbanización demográfica creciente y por lo tanto el siguiente paso es que las ciudades van a reclamar más poder más autonomía ya está ocurriendo primero empiezan por el estatuto de la capitalidad y luego irán siguiendo por estatutos especiales los distritos federal correspondientes y parece pero si estamos en la era de la globalización hay esa contradicción hay que gestionarla quizá tenga explicaciones la globalización produce vértigos entonces tú necesitas controlar esa visión convencional necesito controlar mi zona más pequeña mi zona de confort y hay un componente que es geográfico uno es cultural y otro es geográfico bueno son compatibles pero avanzan al mismo tiempo hay un avance de la razón científica y hay un avance de la fe la religión que más crece es la religión musulmana un enorme desafío desde el punto de vista de comunicación nosotros en mi empresa estamos trabajando en Arabia Saudí en Qatar en Abu Dhabi y tienen la cultura que tienen ojalá ayudemos a cambiarla ojalá ayudemos a cambiarla pero tienen la cultura que tienen pero es que no hace falta ir a Arabia Saudí hay estudios que dicen que en el año en el año 2050 exageran yo creo hablan entre el 40% de la población europea será musulmana exageran vamos a pensar que se han equivocado un 10% el 30% lo vamos a rebajar el 25% de la población será musulmana hay que gestionar ese diálogo tendremos que gestionar ese diálogo más autogobierno y más burocracia hacemos más papeles nos pasamos la vida haciendo papeles pero esto justo para lo contrario para facilitarse el gobierno cuanto más cercano al ciudadano debería ser más fácil más papeles más burocracia en temas ambientales la licencia local la autonómica y luego la ambiental integrada que integra todas y si la actividad trasciende el ámbito de la comunidad autónoma la nacional y la europea donde antes hay que hacer un papel ahora hay que hacer cuatro y en algunos casos hay cosas que se han hecho mal en el desarrollo autonómico pues 17 papeles distintos en función de las de las comunidades autónomas el mundo está hiperregulado ahora que no nos oye nadie por eso le va también a los abogados y nadie discute las tarifas de los abogados ya podían pagar a los profesionales de la comunicación la hora de lo que se paga por un abogado y nadie lo discute nadie lo discute ojalá y además nosotros resolvemos creo conflictos tan importantes como los de los abogados pero quizás se nota menos y ellos evidentemente tienen más historia no necesariamente estamos mejor informados no voy a entrar en detalle porque creo que es algo que compartimos todos no se está fortaleciendo el criterio de selección de la información que es el que habría que fortalecer en los públicos facilitar el acceso a la información no es suficiente yo creo que hay que fortalecer el criterio de saber seleccionar y eso es formación eso es educación y formación pero no a navegar por internet eso no hace falta que nos enseñen a nadie eso ya lo vamos a aprender solo dentro de dos generaciones lo llevarán en los genes pero si a seleccionar a no copiar los apuntes del rincón del vago de wikipedia copiarlos de la versión digital del espasa calpe esta es muy importante pero yo creo que las convenciones se resquebrajan y entonces se producen vuelvo al conflicto vuelvo al territorio de vuelvo al territorio de oportunidad el poder vale menos la tesis de Moisés Naín que el poder se ha devaluado y es verdad es verdad y hay casos muy emblemáticos en general los gobernantes duran menos tiempo en el poder hay una especie de pulsión de cambio que se lleva por delante de los gobernantes aunque lo hagan bien y si lo hacen mal ya el cambio es más rápido el poder dura menos bueno y finalmente porque quiero llegar al congreso para terminar donde en qué territorio está la nueva comunicación cuyas principales tendencias se desgranan en el anuario y además Ann nos va a hablar largo y tendido al respecto bueno hay que hacerse preguntas hay una frase que me gusta mucho de un comunicador chileno que se llama Andrés Rojo que dice que que cada cual piense lo que quiera pero que piense porque parte del problema que tenemos hoy es que hay gente que no piensa incluso creo que durante un tiempo se ha dado demasiado valor a los que actuaban a los que sólo actuaban y ha habido un deterioro de la valoración de los intelectuales para ser intelectual no hay que escribir tres libros es intelectual que se levanta por la mañana y piensa y llega por la noche a la cama y junta ideas y deja que su cerebro trabaje todos somos intelectuales o todos tenemos que trabajar en el territorio intelectual en el territorio del pensamiento porque si no nos dedicamos a resolver cosas tácticas y no estaremos aportando a las siguientes generaciones este es el modelo de las actitudes del comunicador que defiende la IABC y como veis pues habla de ética de coherencia consistencia análisis contexto estrategia claramente la estrategia aquí está el modelo de gestión de la Global Alliance aquí hay una pregunta básica dice escuchar conservar el carácter corporativo y manejar los temas éticos ¿quién nos ha enseñado a escuchar? porque nos enseñan a hablar incluso hay muchos cursos pero te enseñan a hablar en público a expresarte a polemizar a generar empatía pero ¿quién nos enseña a escuchar? ¿quién nos dice cuáles son las actitudes básicas para escuchar? para que tenga una predisposición a escuchar y a entender al que me habla pues en la escuela no nos enseñan a escuchar por lo tanto si en el modelo de la Global Alliance está el famoso listening ¿cómo escuchan las organizaciones? ¿quién enseña a las organizaciones a escuchar? porque hablar sabemos hablar muy bien hemos aprendido a hablar muy bien pero ahora toca escuchar ¿qué quiere decir? escuchar a los demás para hacerse internamente preguntas llegamos al llegamos al Congreso en el Congreso nos vamos a hacer todas esas preguntas con la idea de que el legado del que el output del Congreso sea y qué tenemos que hacer para cambiar deme pistas ayúdeme a tomar decisiones ¿yo qué hago? ¿sigo organizando mi departamento comunicación externa prensa interna asuntos públicos o tal? o creo una serie de funciones transversales ¿cómo se escucha? monitorizar es suficiente para escuchar ¿qué tipo de investigación debería hacer? ¿tengo que hacer investigación más macro o investigación más micro? ¿qué papel? ¿cómo tengo que relacionarme con el departamento de marketing? donde las barreras en ese territorio se están desdibujando a marchas forzadas quiero soluciones concretas a mis problemas y obviamente tomando referencia tomando encontrando buenas referencias para poder para poder tomar decisiones por eso ser conscientes del desafío y actuar con conciencia que es pensando que tenemos que actuar en el territorio del pensamiento y de los valores y llegar a convencernos yo creo que además ANN nos va a trabajar en ese terreno convencernos de que hay una oportunidad de liderazgo en un doble sentido aquellos que quieran ser líderes tendrán que manejar la función de comunicación en cualquier ámbito profesional no estoy hablando de los profesionales de la comunicación y desde luego nosotros si queremos que nos hagan caso versión convencional mandar versión versión nueva liderar dirigir convencer tendremos que ejercer un liderazgo y para ejercer ese liderazgo necesitamos básicamente dos herramientas una es convencernos es el convencimiento de que podemos hacerlo asumir el desafío salir de la zona de confort y lo siguiente es conocimiento evidentemente el foro mundial que vamos a celebrar en septiembre o nuestra participación en la en la en la global alliance nos da acceso a ese conocimiento pero lo más importante es querer cambiar querer cambiar para asumir el liderazgo de los profesionales de la de la comunicación o el liderazgo de la comunicación en el liderazgo de las organizaciones me da igual los dos efectos son 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 positivos insisto es una es una enorme oportunidad y como todo en la vida como toda apuesta en la vida puedes cogerla o no cogerla hay que saber que si la coges hay que salirse de la zona de confort en la que nos hemos instalado en los últimos en los últimos tiempos y eso requiere determinación pero en la asociación lo que no nos falta es desde luego determinación para convencer a todos nuestros socios de que su papel es absolutamente trascendental en el desarrollo de las organizaciones lo es ahora y va a ser más en el futuro estoy seguro que cada uno de vosotros está convencido de ello y que va a tomar su parte para convertirlo en el liderazgo colectivo de los comunicadores el resto Adolfo y Ian muchas gracias aplausos 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 aplausos